Buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, nos toca presentaros al primer ponente, Bodan Silla, con precios por 10 y un 99% de presupuestos aceptados. Utopía o enfoque inteligente a los servicios web. ¿Me da un poquito largo, no? ¿O qué? Pues nada, no me voy a alargar mucho. Presentaros a Bodan, que según él es diseñador, formador y buena persona. No sé, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? A veces sí. Pues nada, oye, no os molesto mucho más. Con vosotros, Bodan Silla. Muchas gracias por la presentación. Tengo que confesaros que el título lo puse en plan coña. Pensaba que se puede cambiar después, pero me lo han aceptado, así que dije, bueno, pues tengo que cumplir con eso. Incluso hay partes de la charla que solo pongo porque he puesto ese título. Así que soy un poco troll, me torreleo a mí mismo. Bueno, yo soy este. Yo soy este, hago eso y mi Twitter es ese. No me gusta presentarme demasiado porque creo que si os mola lo que os cuento, ya me buscaréis por ahí. Y si no os mola, pues os olvidáis de mí y ya está. Y así no ocupo vuestro espacio mental, que yo soy muy de dieta informativa y voy a respetar también vuestros espacios mentales. Así que luego me buscáis y si os mola lo que cuento, ya está. Vamos a hablar de vender. Sé que os encanta vender a todos. Mentira, no le gusta a nadie. Es algo que todos tenemos que hacer, pero a nadie le gusta hacer, como par de impuestos, más o menos. Y entonces, mi idea un poco es cambiar esta perspectiva, ¿no? Enseñar una forma de vender que... Hay gente que me ha dicho, incluso una amiga mía que está aquí, que se siente mal vendiendo y eso le pasa a mucha gente y quería cambiar un poco esta concepción de venta, ¿no? Cómo se puede vender bien, que tanto el cliente gane y nosotros ganemos más dinero. Todos ganen, básicamente, todos se sientan bien, ¿no? Pues es un poco lo que intento hoy. Por poner un poco límites, lo que vamos a hablar hoy es solo parte de venta. Es decir, si esto a grandes rasgos son las fases de un servicio, adquisición, venta, ejecución, seguimiento, me lo he inventado un poco, pero básicamente es eso. Vamos a hablar solo de venta. Es decir, cuando ya alguien se ha interesado por nuestros servicios, pues vamos a hablar de cómo convertimos a una persona interesada ya en un cliente y de una forma un poquito más... ¿Qué podemos quedar más, básicamente? Quería compartiros un poco mi trayectoria. Lo que os voy a enseñar aquí son precios de proyectos web que he hecho yo, es decir, proyectos web cerrados, no trabajos por hora ni ajustes ni nada, es decir, una web, un diseño, un desarrollo web. Precio total del proyecto desde que empecé, que era en 2018, no fue hace tanto realmente. Entonces, aquí tenéis... Bueno, veis los típicos precios con los que empieza cada persona, 350 euros, los 150 euros es típico. Hay algunos picos, porque allí trabajé por horas y se alarga el proyecto, porque eso no tengo ni idea, entonces se alarga el proyecto y tardo más. Entonces, lo típico, pero bueno, no son precios representativos, normalmente rondaba un poco eso. 500, bueno, 700, 900, 800 euros. El siguiente año sí que empecé a ver un poco la luz y vender algunos proyectos de una forma distinta. Como veis ahí, por el final de 2019, pues ya los precios cambiaron un poquito. En 2020, pues no era un año de proyectos web, hacía otras cosas, básicamente. Me distraje con formaciones, otras cosas. Como digo, esta no es mi única fuente de ingresos. Si os fijáis, si sumáis estos precios, pensaréis que estoy arruinado, pero realmente hago otras cosas aparte de esto. En 2021 sí que empecé ya con vender ya de otra forma, retomando esa forma de vender, entonces ya los precios, como veis, por proyecto ya suben bastante. Y en 2022, pues se nos ha ido al lado ya un poquito con algunos proyectos. Entonces, vendemos de la misma forma, pero ya a otro nivel de clientes. Básicamente lo que quiero compartir aquí es que hay como varias barreras que estamos superando cuando estamos creciendo en cuanto a tamaño de proyectos con el que trabajamos. Y la primera barrera, es la que quiero romper un poco hoy, es la forma de vender. Porque luego la barrera básicamente es por tamaño de cliente. Es decir, cuanto más grande es el cliente, más vamos a ganar al final, porque más impacto vamos a generar en su negocio. Pero la primera barrera es bastante psicológica. Entonces, quiero compartir un poco esa perspectiva de vento de servicios. Quería compartir un poco la historia de cómo la gente ejecutora, los técnicos, digamos, nos desenvolvíamos en los servicios. O sea, antes mucho trabajo de diseño y desarrollo era técnico. Ese técnico no quiere decir que sea programación, sino técnico que es la ejecución. Es decir, que había una persona que tenía que diseñar, que había una persona que tenía que programar, la web, lo que sea. Entonces, todo el pastel era para nosotros. Hasta que entran cosas como CMS, que se nos comen un poco la parte de pastel, porque ya entra ese perfil de implementador que puede hacer cosas que ya no hace falta un perfil súper técnico o 100% técnico para que haga algunas cosas. Y también le damos más poder al cliente. Es decir, el cliente ya puede hacer cosas que no hace falta un técnico para hacerlas. Luego aparecen los builders. Entonces, ya estamos un poco más preocupados, porque ya los builders cada vez hay más y cada vez son mejores. Y ya tanto los clientes como ese perfil de implementador pueden hacer más cosas. Entonces, lo que es la parte de ejecución, es decir, de crear la web, de crear un diseño, como que ya está... Como más personas la pueden hacer, la barra de entrada más baja, entonces los precios normalmente no suben o incluso bajan. El movimiento no-code, que pensaréis, lo de antes también es no-code. Eso es verdad. Pero el movimiento ha entrado fuerte con ese mensaje empoderador de que cualquier persona sin conocimientos de código puede hacer muchas cosas interesantes. Y ha entrado fuerte sobre todo en los últimos años. Y también es un cierto peligro para la gente que es muy técnica y, claro, está quitando un mercado al final. ¿Qué es lo que viene después? Inteligencia artificial. El tema de diseño hemos visto cómo está pegando. El tema web no tanto quizás, de momento, pero lo hemos visto ya en generación de imágenes. Incluso he visto uno que genera vídeos a partir de texto. Es decir, le pones una frase y te dice, no sé, un elefante haciendo breakdown sobre no sé qué y te hace un vídeo sobre eso, no solo imágenes. Eso ya está bastante flipante. Como veis, la tecnología al final se come la parte del pastel de lo que es la ejecución del proyecto, la parte más técnica. Entonces podemos resumir que la ejecución está perdiendo valor. No es que no sea importante, obviamente alguien tiene que hacerla, pero cada vez la tecnología suple más esa parte, entonces como que no es que podamos hacer menos, pero podemos hacer, más personas pueden hacer lo mismo y con menos barreras de entrada. ¿Y qué solemos vender? Es decir, ¿cuál es el status quo, digamos, de venta de servicios? Pues normalmente vendemos nuestro tiempo, es decir, ponemos precio hora o ya sea packs de horas o multiplicamos simplemente, hacemos una estimación de horas cuando tardamos en un proyecto y lo multiplicamos. Vendemos funcionalidades y páginas, es decir, los precios van a depender un poco de cómo de complejo sea ese proyecto. También vendemos web como una entidad, es decir, un ente, una web. Normalmente ponemos, ¿cuánto vale tu web? Pues pones un precio más o menos. Entonces esto es lo que al final percibirá el cliente cuando lo vamos a vender. Una web, un texto, un diseño. Básicamente son entregables, es decir, normalmente lo que vendemos es, nos piden un diseño y hacemos un diseño, es lo que entregamos. Parece lógico, ya sí que parece muy lógico, parece una tontería, pero ahora veremos un poco cuál es el cambio. Al final lo que solemos vender son entregables. ¿Y cómo solemos vender? Pues seguramente suenará un escenario como este, es que el cliente os viene y dice, pues necesito esto, una web, por ejemplo. Nosotros le preguntamos quizás más detalles, y esta es la parte, o sea, este es cómo vendemos. Le preguntamos más detalles, le decimos tal cual, y nosotros, vale, pues aquí tienes el presupuesto, mandamos el presupuesto y cruzamos los dedos para que lo acepten. ¿Cuánta gente vende así? Habéis vendido así, ¿no? Supongo, porque es lo normal, no digo que no esté mal, es lo básico, nos piden algo, y para ese algo nosotros presentamos un presupuesto, es lo más lógico del mundo. Realmente estamos vendiendo la ejecución, es decir, nos piden un entregable, nos piden una web, nos piden un logo, y estamos entregando esto, entonces estamos vendiendo la ejecución. Entonces, si suman las dos cosas, y es que si la ejecución pierde valor y vendemos la ejecución, es que al final vendemos poco, o sea, vendemos poco y mal. Entonces, es un poco la idea de cómo podemos cambiar esto, cómo podemos superar un poco esa barrera y empezar a vender de otra forma para que tanto al cliente le sea más provechoso y también para nosotros, para nuestro negocio. Antes quería repasar un poco qué supone el servicio, ¿vale? Porque sobre esto vamos a montar un poco nuestra historia. ¿Cómo se vende un servicio? Pues normalmente un servicio hay un punto A, el punto del estado en el que está el cliente ahora, el punto B, el que quiere, no sé dónde tengo que apuntar, al punto B donde quiere llegar y nosotros como proveedores de servicio pues movemos el cliente del punto A al punto B, ese punto más deseado. Entonces, ahí es donde ganamos nosotros dinero y un ejemplo, por ejemplo, no tengo logo, es el día en punto A, tengo un logo, es un punto B, donde quiere llegar el cliente, y nosotros para llevarlo ahí diseñamos un logo. Tiene todo el sentido en el mundo, así es como solemos vender. Y ahora, un poco la trampa. ¿Quién decide el punto A y el punto B? Es decir, ¿quién es el que dice que no tiene logo? Obviamente el cliente, tiene todo el sentido. ¿Y quién es el que decide el punto B? ¿Dónde quiere llegar? El cliente también. Todo lógico, ¿no? Pero aquí es donde viene uno de los mayores errores, que me he dado cuenta, como veis, bastante pronto, en mi segundo año de freelance, es que hacemos esto, asumimos que el cliente conoce la solución. Porque, como venimos la ejecución, asumimos que el cliente ya sabe lo que quiere. Bueno, sabe lo que quiere, pero quizás no sabe lo que necesita realmente, ¿no? Entonces, la manera que propongo yo es irnos un poco más allá de lo que nos están pidiendo los clientes e investigar realmente sus problemas. Porque imaginamos un escenario de que vais al médico, os sentáis y le decís exactamente la enfermedad que tenéis, qué fármacos os tiene que dar, qué tratamiento, cuánto va a durar y en cuánto tiempo tenéis que volver para otra revisión. No tiene mucho sentido. O sea, realmente nos sentamos al médico y le decimos, me duele esto. Y ya está, o sea, está ahí. Y el médico es el experto que luego nos dice el resto de cosas. ¿Qué le pasa y cómo vamos a solucionarlo? Pues en servicios de... Cuando vendemos servicios a este nivel, hacemos un poco lo parecido. Nosotros lo que escuchamos son los síntomas del negocio. Es decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando y desplazamos un poco el rol del cliente. Es decir, lo que el cliente nos dice son los síntomas. Lo movemos hacia esta parte y luego el punto A, que es donde definimos los problemas que tiene el negocio, lo definimos junto con el cliente, pero estamos ahí nosotros diciendo, vale, pues lo que está pasando es esto, recopilamos todos los problemas que tiene y luego con esos problemas definimos cuál es la mejor solución que podemos soportar. No es lo que nos ha pedido el cliente, la mejor solución que podemos soportar con los problemas que hemos detectado. Y eso es muy diferente. ¿Vale? A ver, no apunto. Vale. Soluciona problemas. O sea, realmente el resumen es este. Os he engañado para llegar a algo que habréis leído en Tropecientos Libros sobre venta de servicios que soluciona problemas. Pero vamos a ver un poco cómo podemos llegar ahí, ¿vale? Si estamos acostumbrados a vender de otra forma, cómo podemos llegar ahí. Ejemplos de cómo definimos los puntos A. Pues, pierdo mucho tiempo con ciertas tareas. Eso es que algo no está automatizado. Eso es muy valioso para los clientes. Es decir, si está perdiendo el tiempo con algo y podemos acelerar esos procesos, eso es muy valioso. Y si usa herramientas muy costosas, la típica, no sé, plataforma de hacer recursos que le compran una comisión, tú puedes hacer otra plataforma, tal, le va a ahorrar mucho dinero. Eso vale mucho. Pues, me he ido. Tengo tráfico, pero no ventas. Es que está fallando algo en el funnel, ¿no? La gente se pierde en mi web. Es decir, llega pero no llega donde tiene que llegar y no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Fallos en la UX. Pues, esas cosas son las que tenemos que detectar, ¿no? Es que no tengo un logo. Es que, que tengo un logo, no tengo un logo, realmente, para el negocio puedes solucionar algo o no. Es decir, es un tiro a ciegas. Pero estas cosas son importantes. Si las solucionamos y vamos al punto B, que es optimizar conversiones, si no había negocio, mejorar el funnel de conversión, mejorar el UX, esto ayuda al negocio. Le va a hacer ganar más dinero, entonces, a nosotros también. Porque la diferencia entre no tener un logo y tener un logo es muy pequeña, es lo que he dicho. Es un tiro al vacío que, obviamente, a algunos clientes le puede ir muy bien, pero he visto negocios millonarios que no tienen logos. O sea, no tienen logos. Es un nombre y ya está. O sea, no cambia mucho, ¿no? Pero la diferencia del problema en la solución es muy grande. Es decir, si nosotros podemos separar esos puntos, es decir, detectar muy bien el punto A y que el punto B esté muy lejos, es decir, sea un estado deseado muy lejano de ese punto A, o sea, que provocamos un gran cambio en el negocio, ahí ganamos más dinero y, por supuesto, salen mucho más caros. ¿Y por qué funciona esto? Realmente podría parar aquí, pero quiero vivir un poco a la parte psicológica, de por qué funciona esta forma de vender. Realmente, seguramente habrá muchas razones, muchos sesgos diferentes, pero creo que el que mejor funciona, el que mejor vais a entender porque lo veis cada día e incluso lo hacéis, para bien o para mal, muchas veces se hace también sin querer y cuando lo hace sin querer pues sale mal, realmente. Es el tema del anclaje, ¿vale? El anclaje, si no lo conocéis, básicamente es como el punto de referencia que va a utilizar nuestro cliente para tomar una decisión sobre nuestros servicios, ¿vale? A veces puede tener ese punto de referencia de forma natural, es decir, ya puede existir en el mundo ese punto de referencia y él lo utiliza o nosotros podemos crearlo artificialmente, ¿vale? Ejemplos de anclajes malos. El precio ahora, por ejemplo, el anclaje fatal. Imaginaos que presupuestáis, por ejemplo, una web por 2.000 euros, pero sois tan buenos que la decís en 10 horas. Entonces, decís, vale, pues soy bueno, pues la hago en 200 euros la hora, pues la hago en 10 horas. Lo único que va a ver el cliente en ese momento es que tú estás ganando 200 euros la hora y eso a muchos clientes les va a parecer mucho. Entonces, lo que va a hacer es que va a mirar alguien que haga lo mismo que tú pero cuatro veces más barato, por ejemplo, porque has creado ese anclaje o has despertado ese anclaje de cuánto debería cobrar una persona por una purona de trabajo, ¿no? En España al menos, porque en Estados Unidos 200 euros la hora está bien, pero aquí en España hay un anclaje negativo en este sentido. Un entregable, por ejemplo, si lo que vendemos es un logo, un web, un diseño, lo que va a hacer el cliente es buscar alguien que haga lo mismo y compara precios, es decir, nos está creando competencia. Pero la forma que se ha enseñado a vender casi que elimina la competencia muchas veces y luego veremos un ejemplo, ¿vale? Buenos anclajes, realmente un buen anclaje es ese buen punto B, buen estado deseado que nosotros plantamos en la cabeza del cliente, ¿no? Uy, vale. Un problema solucionado es un buen anclaje, Ese buen estado deseado, tiempo de recursos ahorrados, es un anclaje muy potente. Luego veremos un ejemplo de una web que ni siquiera es comercial y a base de vender eso, ahorro de tiempo, se gasta en un pastizal en esa web, ¿no? Básicamente, un mejor estado deseado es el anclaje que nosotros queremos que tenga el cliente, es decir, que imagina ya ese estado de que no es inventado, no es imaginario, simplemente nosotros definimos la solución y esa es la solución es la que va a funcionar de anclaje para nuestros clientes, ¿no? No simplemente un entregable o tiempo hora. Y diréis, pero bueno, lo único que sé hacer es diseñar o hacer webs o lo que sea, o sea, ¿cómo puedo ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo tengo que aprender marketing, estrategia y cosas así? Realmente, obviamente, viene bien saber un poco de todo, pero creo que es un poco más cambio de enfoque que aprender cosas nuevas o hacer cosas diferentes. Bueno, diferentes sí, pero que no tenéis que ampliar el servicio, me refiero, sino que tenéis que simplemente hacer cosas de un enfoque un poco más distinto, lo primero es cambiar el tema de conversación. Cuando os viene un cliente y os pide un presupuesto, vosotros tenéis que hablar, no es de la web, de que sea responsive, de que sea rápida, de lo que sea esto, será por supuesto. Lo que tenéis que hablar es eso, preguntar por los síntomas, definir problemas y puntos de dolor, establecer prioridades porque no siempre podéis en un proyecto hacer todo a la vez y luego, con esos problemas, definir la mejor solución que podéis ofrecer, es decir, el mejor punto B que podéis ofrecer dentro de vuestras capacidades o de capacidades del círculo que conozcáis porque muchos trabajamos con colaboradores y podemos crear una solución mucho más completa. Y también podéis solucionar más, es decir, dentro de vuestras capacidades, sé que has hablado mucho del tema de especialización y solemos hacerlo mal, hay muchas formas de hacerlo, igual hago otra charla sobre eso, pero se suele hacer mal porque nosotros podemos solucionar una parte muy concreta pero asumimos que el cliente sabe que necesita eso y si necesita más cosas ya entonces no lo estamos tocando, pero entonces yo lo que recomiendo es solucionar más, es decir, hacer cosas que solucionen tiempo, ahorren tiempo, ahorren dinero, ampliar la solución y básicamente todo lo que esté enfocado a aumentar conversiones. Si está dentro de nuestras capacidades, por ejemplo, Sebaptiste que está aquí es diseñador y también hace copy, eso casa muy bien en el servicio, es decir, cuando estás haciendo el diseño pues tener ya copy ya preparado es la hostia, o sea, ya para el cliente le solucione mucho y este es el ejemplo de que se pueda ampliar la solución si está dentro de vuestras capacidades. Salir de la cueva también, en cuanto a herramientas, por ejemplo, el uso del Canva, que sí que os encanta a los diseñadores del Canva, pero el Canva, no pensemos en lo que hacemos nosotros sino lo que va a hacer el cliente después, es decir, vamos a dar a ahorrarle tiempo porque Canva para clientes es una plantilla y con dos clics ya puede mandar a redes sociales. Es muy bueno. Está orientado a la gestión de recursos humanos. Básicamente es un género de imágenes que tiene API que se puede conectar con Zapier, con Make, se puede automatizar, es decir, lo puedes poner desde un Google Sheets el texto y rellena la información y te crea ya un post para Twitter, por ejemplo, una imagen para Twitter. Eso está muy bien. Estas son las soluciones que podemos ir proponiendo para ahorrar tiempo a nuestros clientes que es lo que al final les interesa. O el tema de bloques de Gutenberg. Miramos un poco lo que va a necesitar el cliente en el futuro y vamos a proponerle generarle que los bloques personalizados para que los pueda utilizar luego en su contenido. También para ahorrar tiempo. Al final siempre es lo mismo. Ahorrar tiempo, ahorrar dinero, hacerle ganar más. Y mi favorita es esta, Colabora, que es la que he descubierto últimamente y estoy encantado. Porque no tienes que hacerlo solo, es lo que he dicho antes. Si vosotros diseñáis una solución y sabéis que esto lo va a ayudar al cliente pero no podéis hacer todo, si no, por ejemplo, el cliente necesita SEO y no sabéis hacer SEO, obviamente mucha gente que no sabe, conocéis a alguien que lo haga y ya está, y presentáis la propuesta conjunta. O sea, no tenéis que vender solo lo que sabéis hacer vosotros, sino todo lo que podéis solucionar al cliente y da igual quien lo haga después. Obviamente, si conocéis a la persona y colaboráis con esa persona ya presentáis una solución mucho más sólida. También, si no os gusta formar equipo, lo que podéis hacer es formar parte de algo más grande, es decir, otra persona que venda esos proyectos y vosotros entráis ahí como colaboradores. Porque una solución completa siempre vale más, si está vendida de esta forma, vale más que sus partes por separado, es decir, un diseño y desarrollo, si el cliente las va a controlar por separado porque él se lo busca, no van a costar tanto como una solución conjunta y además bien vendida. Siempre va a salir más a cuenta colaborar con alguien y presentar una solución más completa. Y aquí os tengo que afesar, por ejemplo, esos dos últimos proyectos no son bisproyectos, es decir, ni siquiera eran mis clientes, eran personas que han entrado a mis colaboradores pero los colaboradores pues me han pedido que les ayude a venderlos o que participe un poco en la venta y luego vamos a medias. Es decir, no es que me lleve yo el 100% de esos proyectos, sino que colaboro con otra gente y vamos a medias. Y sale mucho más a cuenta que si lo hiciera solo como hacía antes. Fijaos que en el nivel de precios en los que nos movemos ahora. Y como resumen es que lo que hacéis y lo que aportas son cosas distintas. Es decir, no os encasilléis en que vosotros hacéis diseño y lo que aportáis solo es esto y que no vamos allá porque siempre lo que hacéis va a aportar mucho más a vuestro cliente y si enfocáis la venta y enfocáis vuestro servicio para que aporte más, para que lo que hemos dicho ahorre tiempo, ahorre dinero, haga ganar más, siempre el valor de lo que ofrecéis es mucho mayor de lo que pensabas al principio. Y tengo que cumplir con lo de presupuestos. ¿Por qué no se aceptan todos los presupuestos? Es que nosotros no vendemos con los presupuestos. Realmente lo que hacemos es nos enamoramos del punto A. Es decir, machacamos ese punto A, buscamos los problemas, proponemos soluciones, problemas, soluciones, problemas, soluciones. Esto antes de vender nada. Es decir, antes de presentar ningún presupuesto. Nunca presentamos presupuestos si no sabemos que el proyecto está vendido. Porque el presupuesto no es una herramienta de venta. O sea, no lo utilicéis como herramienta de venta porque es un papel que tiene que decidir el futuro de vuestro negocio. Eso está muy mal hecho. Es decir, lo que hacemos es vender el proyecto antes. Machacamos el punto A, vemos todos los problemas que tiene y cuando ya sabemos que el cliente, obviamente ya compartimos abanicos de precios, eso siempre va bien hacerlo, que nos sirve la sorpresa al final. Nosotros cuando vendemos siempre vamos diciéndole abanico, ampliando, reduciendo si hace falta y luego ya cuando sabemos que el cliente está acorde a veces y dice, vale, pues dame el presupuesto ya por favor, es simplemente un resumen, es una mera formalidad del presupuesto. No tiene que ser la herramienta de venta sino que simplemente lo que resume lo que ya se ha hablado. Y por eso nos aceptan todos porque si no, no hacemos presupuesto directamente. Si no está aceptado el proyecto. Y por terminar, un ejemplo de una de las webs de alto presupuesto que hemos venido hace poco. Es una web no comercial, por daros un poco el contexto. Es decir, no es una e-commerce, no es algo que vaya a vender a saco. Es una especie de ONG, una asociación que sí que se financia a través de la web pero no es un negocio, un negocio privado. Es de complejidad media, tiene algunas cosillas un poco complicadas pero no demasiado y tenemos que hacer un concurso de proveedores. Es decir, tenemos que presentar un presupuesto y ellos lo tenían que comparar con varios porque era la política de la empresa. ¿Y qué hicimos? Machacamos el punto A, lo que he dicho. Este es un ejemplo de intercambio de correos que dicen sería fenomenal que no sé qué, no sé cuántos, ahora lo hacemos, en rojo no se ve, lo que dicen ahí es que lo hacemos de forma manual y esto es un punto de error muy fuerte. Están haciendo algo manual que es muy fácil de hacer automatizado. Nosotros proponemos tal y dicen suena música celestial. Y luego, ¿había otra forma de no sé qué, no sé cuántos? Pues nosotros proponemos otra solución, música celestial. O sea, que les suene a vuestros clientes a música celestial lo que les proponéis es que vais por buen camino porque esa es un poco la idea y esto lo hacemos antes de presentar ningún presupuesto ni nada. Machacamos el punto A durante semanas intervirando correos buscando problemas proponiendo soluciones. Esto es lo que hacemos. Esto es un ejemplo, está difuminado a Adrede, simplemente que veáis un poco el esquema que hemos hecho que es diferentes, tenía diferentes públicos objetivos, diferentes partes de la web, hemos hecho este esquema también antes de vender, pero el cliente ya sabía cuánto va a costar la web. Es decir, siempre compartimos el abanico y lo vamos ajustando y ya sabe cuánto va a costar entonces ya sabemos que nos estamos perdiendo el tiempo, eso es importante. Y el resultado es que nos saltamos el concurso, o sea, no compararon con nadie, se saltaron su propia política porque no tenía sentido porque están comparando soluciones de problemas con ejecución, no tenía sentido comparar esto, que nosotros machacamos los problemas y imaginamos que tienen que tener esa conversación otra vez con alguien y nadie tenía esa conversación, nadie preguntaba por sus problemas, preguntaban qué queríais y hacemos eso y ya está, nosotros nos involucramos un poco más. Es un presupuesto de 18.000 euros que hacemos entre dos personas y esa solución a nuestros clientes les suena música celestial que están súper motivados y encantados de trabajar con nosotros. ¿Qué más se puede pedir, verdad? ¿Preguntas? A ver, yo supongo que muchos de los que estamos utilizando en el caso, por ejemplo, de que un cliente te dice bájame el portfolio y mi tarifa. ¿Hay algún consejo que tengas para que podamos mejorar esa primera impresión? Sí, básicamente es el concepto de prueba social, es decir, qué va a utilizar el cliente para evaluar un poco nuestra capacidad. Entonces, el portfolio piensa que se está enfocando mucho a la venta de lo que es visual, es decir, un diseño, lo que sea. Nosotros, por folio, no tenemos, lo que compartimos es realmente lo que ofrecemos al final, es decir, si ofrecemos o lo que proponemos como solución es que va a aumentar la conversión es lo que ponemos cuántas conversiones ha aumentado ese cliente, ¿no? El cliente anterior, es decir, esto es nuestro portfolio, realmente, los resultados de los clientes. A nivel de prueba social lo que recomiendo es que utilices lo que más relevante sea para tu cliente al final, porque un diseño, un portfolio realmente que dice que puedes crear una web, es decir, es lo mismo de antes, es ejecución, o sea, que tú puedes crear una web ya no es tan valioso, pero que puedas conseguir resultados y que más valioso, entonces, busca eso que sea lo más relevante posible o lo que más se acerque a lo que al final va a querer que casi siempre será ganar más dinero. Busca la prueba social que cumpla eso. Hola. Sí, vale. No, en el punto A que comentabas, ¿cobras algo por consultoría previa o algo así o empiezas ya a buscar y definir los problemas del cliente sin haber cobrado nada? No, no cobro nada. Normalmente, lo que hacemos es sí que hablamos de dinero muy pronto para que ya sepan un poco por dónde vamos, para que no os asusten luego al final. Entonces, desde los primeros correos ya decimos un poco los abanicos, al menos los mínimos, los mínimos que cobramos para descartar ya a los que están muy por debajo de eso. Igual, en su percepción, la web puede costar 800 euros como al principio y nosotros ya de 6.000 para abajo no hacemos nada. Entonces, ya descartamos rápido. Y a partir de ahí, si ya acertamos un poco el abanico, sí que estudiamos, pero como lo hacemos así, los clientes se enganchan muy rápido. Es decir, casi que nunca perdemos al final, no sé qué pase, algo con el propio cliente, algo raro, se enganchan muy rápido a esto porque es que estamos con ellos definiendo sus soluciones que no tiene, es muy acertado, digamos, no tiene casi competencia eso porque estamos machacando lo que les pasa a ellos y luego proponemos la solución y todo tiene sentido. No nos inventamos la solución y cruzamos los dedos para que lo acepten. Entonces, no, nosotros no solemos cobrar nada. Aquí, una cosita. Tengo un amigo que trabajaba para instituciones públicas haciendo desarrollo de aplicaciones y me contó en su momento que los presupuestos que hacían, el apartado del no incluye era tres veces más largo del que incluye. ¿Vale? ¿Os pasa lo mismo en las webs? Antes sí que lo hacía, ahora lo que hacemos normalmente es que ponemos todo lo que incluye y decimos que todo lo que está ahí no se incluye, básicamente. Aunque sí que tengo que reconocer que somos un poco flexibles en eso porque si vemos que no nos va a tomar demasiado tiempo y es algo que tiene sentido para la solución que hemos propuesto pues sí que nos desviemos un poco. A veces hacemos cosas que están fuera ahí y eso se valora mucho realmente. O sea, no somos tan... Lo que hemos dicho antes, como no vendemos funcionalidades páginas, nos da igual que se vayan un poco de ahí porque si en medio del proyecto hay algo que se nos ha escapado antes y que no se desvía tanto de cuánto tiempo nos va a tomar, lo hacemos igual porque tiene sentido para el punto BS que hemos definido. Entonces, somos bastante flexibles en eso. Pero sí, por defecto decimos que lo que no está ahí no se incluye. ¿Otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Bogdan, y un fuerte aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.